¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la historia que te vamos a contar ahora? Fíjate, esta resolución del Ministerio de Seguridad salió ayer, se firmó ayer por el Ministro de Seguridad Martino Campo, fíjate, ahí la tenés en pantalla, lo que dice es, designa, digamos, ratifica en realidad, pero lo que hace es, en el marco de la nueva policía, designa en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otórgase el correspondiente Estado Policial, es de superintendente, al señor Guillermo, como decíamos, tenemos Calvinio. ¿Cuál es la historia detrás de esto? ¿Por qué le decimos a esta historia de la nueva vieja policía? Bueno, porque Calvinio es una persona que está siendo investigado desde hace tiempo por la Justicia Federal y que, en realidad, dejó su cargo como jefe de policía a fin de año, un poco como una decisión política del Ministerio de Seguridad Portenio de bajarle el tono a este policía que venía de la Federal porque tenía causas fuertes en la Justicia Federal. En principio eran tres, las que quedaron en pie son dos, y las dos son por temas graves, en principio son graves y están en proceso, no está procesado, pero sí están en el medio de un proceso estas dos investigaciones. ¿Cuáles son? Fijémonos, hay dos fiscales federales que pidieron la indagatoria de Calvinio en estas investigaciones. Una es por Coimas, este es un caso probado de Coimas, no era Calvinio el que estaba haciendo las Coimas, en Blanco, en Calay y Migueletes, en Bajo Belgrano, donde unas personas contaron todo un procedimiento por el cual los coimearon, la policía. Y después, a partir de la intervención judicial, que primero era el fiscal Campagnoli, empezó una investigación con escuchas que determinaron de alguna manera que, digamos, no solo detuvieran, empezaron un proceso contra los policías que coimeaban, sino que el fiscal Federico Delgado apuntara y pidiera la indagatoria, y lo tienen a Guillermo Néstor Calvino, jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Esta causa la tiene el juez Casanelo, esto fue en febrero del año pasado, el pedido del fiscal Delgado, el año pasado Casanelo lo indagó y a fin de año dictó la falta de mérito. Falta de mérito significa que no hay prueba suficiente, digamos, es como que queda dentro del expediente investigado, pero no hay prueba para procesarlo. Cuando lo indagan y elaboran la prueba, consideran que no hay prueba suficiente, no está sobreseído. Esa es una de las causas en donde el fiscal Federico Delgado había pedido su indagatoria, la otra es una causa más compleja todavía, que se inicia por un procedimiento que fue increíble, que fue el fiscal Paul Stark, digamos, el fiscal federal de provincia, estaba buscando un operativo para detener al 2 de la Barra Braga de Boca, y en ese proceso que se iba a hacer en la misma cancha de Boca, había todo un operativo montado. Ese partido fracasa porque encuentran que le avisan, les voy a leer el nombre porque no lo sé pronunciar, es Maximiliano Oettinger, el 2 de la Barra Braga de Boca, que todavía está prófugo por este, es un delito de secuestro extorsivo. ¿Qué pasa? Cuando están haciendo el procedimiento, se dan cuenta que le avisan. Y el fiscal Paul Stark entiende que en ese aviso de que lo iban a detener durante un partido de Boca, estaba involucrado, no solo los barras de Boca, sino algunos miembros de la Policía Federal, y también apunta, dentro de ese entramado, a Calviño. Esa causa pasó a la Justicia Federal de Capital. En noviembre del año pasado, la Cámara Federal le dijo al juez que tenía pendientes las citaciones de esa indagatoria, pedidas por el fiscal Stark. Finalmente, el juez Ramos, que es el que tiene la causa, lo indagó, todavía no resolvió su situación. Pero lo concreto es lo que les contamos. El Ministerio de Seguridad Portenio dice que efectivamente estas dos causas existen, pero que entienden que en las dos causas, en una tiene falta de mérito, y en la otra ellos esperan y entienden que también queda desvinculado, por eso lo ratifican dentro de la fuerza. Veremos cuál es el destino final de Calviño y sus causas judiciales.